Esto es un croque madame, es un sánduche muy famoso francés y es muy fácil de hacer Vamos a empezar con la bechamel, 25 gramos de mantequilla y 25 de harina de trigo Sal, perrea, se haga una pastica llamada un roux, escrito roux, roux, roux Que quede bien cocinado esto, pero que no se queme Medio litro de leche, no puede estar frío y hasta la aromatizamos con un poquito de laurel y con una cebolla con clavos, eso es opcional Y vamos revolviendo, mira, esta es la textura Bostaza en las tapas, lo comería Laura Sánchez Dijo, tenemos queso provolón del Vecchio, capa de provolón, una rodajita de jamón Y acaban de lanzar parmesano que es perfecto para esta receta Y más jamón, sea generoso con el provolón del Vecchio por como estira Y adorar el sánduche en un poco de mantequilla Y van para el horno, pero antes agregle la bechamel y más queso encima Y a gratinar estos bebés, ya casi, ya casi Espere a que haga burbujita café, y si quiere que sea un croque madame, pues tiene huevo Oficialmente, es un croque madame Esos franceses saben cómo es la vuelta Han perdido muchas guerras, pero en sándwiches la tienen clara